Y la propia Gloriosa vienen peleando en el segundo lugar, cuarta lindera, más afuera, May May. Allí se dispone ya a girar el último codo con la yegua Mayon Candy dominando. Bueno, acaban de distanciar a Mayon Candy, así que Dinastía número 5, allí tienen el orden de llegada, no oficial. Dinastía con la izquierda, ahí está, por el centro Dinastía, por fuera viene la yegua lindera, ahí es cuando sube otro poquito, vean ahí. Ahí está, Mayon Candy ahí, ahí es cuando el pocho vuelve a levantar allí, llegó segundo allí, sobre Lindera. Así que distanciaron a Mayon Candy en el segundo lugar.